El pueblo de Buenaventura se movilizó de manera pacífica y multitudinaria durante el fin de semana reclamando sus derechos. Con las comunidades del puerto han estado nuestros enviados especiales, Paola Fernández y Fidel Ramírez. ¿Cómo se desarrolla el paro cívico? Paola, buenas tardes. Estefani, buena tarde. Mire, yo la saludo desde el puente El Piñal. Este es uno de los principales pasos en Buenaventura. Aquí estuvimos hablando con sus habitantes y acompañándolos durante este fin de semana porque realizaron distintas movilizaciones para rechazar los disturbios presentados este fin de semana y demostrarle al pueblo colombiano que ellos son gente pacífica. Por la dignidad del pueblo era la consigna de miles de bonaverenses que se tomaron las calles de este distrito especial para exigirle al presidente Juan Manuel Santos que cumpla las promesas hechas a un pueblo que grita no más al abandono estatal, no más a la represión por parte de la fuerza pública y no más corrupción. ¡Qué buena aventura también es Colombia! Y que Colombia es para el mundo lo que es buena aventura. Por eso estamos decidiendo dignidad, derecho al territorio, al empleo digno, a la educación, a la salud. ¡Gracias! Ni los 30 grados de temperatura, ni la lluvia, ni siquiera una ciudad militarizada detuvieron a los bonaverenses que ondearon la bandera de Buenaventura y de Colombia en una ciudad contrastada por la presencia masiva del ESMAD de la policía y los miles de portadores de camisas blancas que demostraban una vez más que son un pueblo pacífico cansado de la represión, del racismo, la desigualdad, la exclusión y el olvido. ¡Ahora que se descompensa una sociedad en decadencia! ¡Ni hablar de los medios nunca informan con conciencia! Pero las movilizaciones no cesaron. Más de 10.000 personas se tomaron de nuevo en las calles el domingo para rechazar la represión y la corrupción. ¡Fue la corrupción! Porque yo sé que el gobierno, partes de aquí están participando en la corrupción y nosotros como pueblo somos los que estamos sufriendo estas consecuencias. ¡El pueblo no se ve! Agua potable, educación y empleo digno hacen parte de los reclamos de los manifestantes. Necesitamos universidades, necesitamos que inviertan en la sociedad dentro de Buenaventura y en este caso pues de esa manera le pedimos al gobierno muy respetuosamente al presidente de la república que por favor aparezca y que no seamos tan arrogantes con el puerto. Que sigamos apoyando el paro cívico por el bienestar del pueblo de Buenaventura porque lo que el pueblo de Buenaventura está reclamando es algo justo, algo que se necesita, salud, educación, empleo digno. Dure lo que dure y cueste lo que cueste, es la consigna de un pueblo que se declaró en paro cívico desde el pasado martes 16 de mayo y que continuará resistiendo por una paz digna con equidad social.